Caminito He venido a soltarse el mar Caminito de entonces estaban Guardado de terremol y fucos en fear Unas sombras ya pronto serán Unas sombras lo mismo que yo Y desde aquel que fue Triste vivo yo Caminito a mi voz Y yo también me voy Y desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios Caminito que todas las tardes Venir recorrías cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que en mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cargos La mano del tiempo tu huella burro Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos maté a los dos Y que el tiempo nos maté a los dos Caminito a mi amor Y que el tiempo nos maté a los dos Caminito a mi amor Caminito a mi amor Caminito a mi amor Caminito a mi amor